Así que se sienta el sabor Oye, Juárez, este es... El más sabroso Con el grupo... California Vamos agarrando parejita, vamos a ver los temas De los que dice historia Miguel Martínez Bienvenidos al imperio Del increíble El más sabroso ¡Nos irá! ¡Échale sabor! Así que se sienta el sabor El más sabroso ¡Dímelo a Amgeo! El más sabroso Para el chile, hicimos el amor de chile Al presente con un rey Bandos unidos, la cruz se venía 82 Los chocos, travesos, vagos, rey, malditos, llorados Busy, pato y el chabalo Eso de Kiki, el champi y el amor de su vinagre En el pere, el pato, Betty, Chanti y Mari Paquito y el chilango 82 Palgayista Valentina se abondiza Que, 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 que Quedos mueres Pati, Chani, Cheli y el zampo Vení, primos de San Juan Vení, vení Ese chico bailarín Edi Negra Es amor falta Para Monse Y la chica Cumbia para Infieles del sabor Miguelito el barrio Es amor lupita de samba La planita 82 Morena, Monse, Arturo del sabor Tiene del sabor Monsecita Chuy Pes Locario Para Cris y Barri Para el chica Cibrena Morros Para Andy Para el chico En el pere, el chico Cibrena Mortina Para Albus El chico UCHTV Todos los que votaron Vienes del sabor Venga esa noche Todo el amor de pocheca Negros de alcececa Palpampero La guarita de la zona azul El piraya Cibrena Morponi Su lino constelación 82 Danielito 82 Puro amor, 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 amor Que machillos forever Condicciones del city Chicos Monse Lás y R Infieles del sabor Con los éxitos En esta noche Malditos viejos La chifirmanía guapachosa Su cacuinta El sabor callejón de lejos Les manda el plus Vuelo bonito No habla ese sonido de los de paz Impresionantes del sabor Malditos inocentes Bolonialos de santa Malditos inocentes Ignacia Jorge Malditos fantasía Todas las chicas fantasías Hoy contigo El rey es Chicos Monse Todos los chamacos Quienes padre El famoso chino Todo la bola Unidos por una sola razón Siempre contigo de corazón Malditos viejos La chifirmanía Ven y negra Ven a bailar Para la hermosa Malditos Ven a bailar Para el pueblo La cumbia candela La cumbia candela El patín A bailar La cumbia candela El chilego 82 Y la hermosa chimica Vaya el negro Sonido fantasía Sonido con estelación 82 Sonido con bala Vésela Esa noche de Arielito 82 Ven y negra Abandonados plus Ven y negra Vaya el chucho chiquilín Y a gozar La cumbia candela A bailar Danielito 82 Y a gozar La cumbia candela A bailar La cumbia candela Sonido con estelación 82 Saludos para el kit Y sus muchachitos de esta telpa Siempre contigo apoyándote A gritos de cara Yes, 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 yes Balunar 82 Baila chica dos mil Sonido con estelación 82 Dándole chistos o manía Lugar 82 Pantallita Dando los chicos Los mós, 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 mós Mófeles Vengan los chavales de San Miguel Balcayillo y Samara de Celín Toda la banda pacheca Que nos da cece que la chica Cumbiamera Vaya Chile y la de los ojitos Y Román Están presentes esta noche Sonido con estelación 82 Venga ustedes Para todos los bandas sin nombre Venga no con blanque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!